La Policía de la Policía Buenos días. Hola. Soy el sargento Glaser, de la policía. Señor Berbeck, ¿verdad? ¿Es usted el señor Berbeck? Sí, sí. De acuerdo, bien. Vale. ¿Dónde vive usted, señor Berbeck? En Bélgica. ¿En Bélgica? Sí. De acuerdo. Señor Berbeck, iba muy rápido. Iba igual que los demás coches. Hay obras. El límite es de 80. Yo simplemente iba siguiendo el tráfico y... Deje que le expliquemos. Le hemos grabado conduciendo. Vale. Tenemos una grabación en la que sale conduciendo. ¿Qué? Iba delante de nosotros. Sí, sí. E íbamos por un tramo que se encuentra en obras. El límite es de 80 kilómetros por hora. Y detectamos que iba usted a 121. Iba demasiado rápido. Sí, pero los de delante también. Hemos medido la velocidad. Y no iban igual. Puede ver el vídeo. No he adelantado a nadie. Tenía 10 coches por delante. No tenía a nadie delante. Era el único. Si aplicamos un 5% a 121, eso son 7 kilómetros por hora. Así que quedan 114. 34 kilómetros por hora por encima del límite. ¿Lo entiende? Sí. Debe pagar una multa. ¿Dijo que vive en Bélgica? Sí. Eso significa que le vamos a cobrar un coste adicional porque no es alemán y no tiene domicilio en Alemania, ¿vale? Le vamos a cobrar el coste y va a tener que pagarlo aquí. Ya sea en metálico o puede pagar con tarjeta, si quiere. Ya, pues no tengo tanto en efectivo. Tenemos un datáfono. Puede usar la tarjeta. Yo no tengo nada. Vamos a empezar a anotar, ¿vale? Sí. Bien. Declaran al hombre culpable, pero sigue sin estar de acuerdo con el castigo. No iba demasiado rápido. Iba como todo el mundo. Ellos han visto una matrícula extranjera y me han parado. No es la primera vez que esto me ocurre conduciendo por Alemania. Somos la policía. Sí. Tenemos videovigilancia. Soy la sargento Grosshans. Él es el sargento Glaser. Carnet de conducir, papeles del vehículo y DNI. Pasaporte, carnet de conducir, por favor. ¿Vive en Lituania? ¿Eh? Que si vive en Lituania. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Era tramo en obras. El límite era de 80. De 80. De acuerdo, de acuerdo. Iba a 134. ¿A 134? Sí, sí. ¿Ahora? Salga, vamos. La policía. La policía quiere enseñarle al joven el video en el que conducía demasiado rápido. Pero aún queda por ver si eso le enseñará a conducir de forma responsable. Un video grabación, ¿vale? Sí. Vale. Le presento a mi compañero. Él es el sargento Glaser. ¿Quiere que se lo enseñe ahora? ¿O lo hacemos más tarde? El joven iba 40 kilómetros por hora por encima del límite de 80 de la zona con obras. Es posible que le prohíban conducir en Alemania y que le multen con 190 euros. También le retirarán dos puntos del carnet. Está viendo el video otra vez. Es bueno que podamos enseñarle enseguida el video. Y cuando pague la multa, podrá seguir su viaje y recibirá una carta. 44. Demasiado rápido, ¿entiendes? 44. 160 más 30 son 190 euros. ¿Con tarjeta o en efectivo? Una multa de 190 euros y dos puntos. Además, el infractor tendrá que cumplir la prohibición de conducir 30 días en los siguientes cuatro meses. Soy el sargento Glaser, de control de tráfico. Carnet de conducir, documentación del vehículo y carnet de identidad, por favor. O un pasaporte. Carnet de identidad. Señor, ¿se pronuncia...? ¿Puede abrir el capó, por favor? Sí. Inés y Jörg examinan detenidamente el coche. Un registro y un coche caro que se dirige rápido hacia el este son señales que levantan sospechas en los agentes. Estamos comparando el número de identificación con el certificado de matriculación. 97394. Vale, coincide. No hay problema con la documentación, pero sí con el conductor. Aun restando el margen, iba a casi 50 kilómetros por hora por encima del límite. Le hemos grabado en vídeo. El límite de velocidad era de 100. Hay señales a la izquierda y derecha que ponen daños en la carretera. Y pasada el área de servicio, de ahí a César, hay señales de límite de 100 kilómetros por hora a la izquierda y derecha. Le hemos grabado. Y, básicamente, hemos visto que iba a 148. En una zona de 80 es muchísimo. 100, perdón. En zona de 100. Se ha pasado 48 kilómetros por hora. Si le interesa, el baremo de multas es el siguiente. Entre 41 y 50 kilómetros por encima del límite es multa de 160 euros. Dos puntos del carnet, un mes sin poder conducir y gastos de tramitación. Y si ya le han fichado antes en Flensburg, en los últimos dos o tres años, será mucho más caro. Si al hombre ya le han quitado puntos del carnet en Flensburgo en los últimos dos años, tendrá prohibido conducir durante varios meses. De momento tiene suerte. No le van a retirar el carnet de inmediato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!